Muchas gracias, Eduardo. Bueno, no es exactamente eso que has dicho, pero más o menos, ahora lo van a ver. La verdad es que tuvimos muchas dudas antes de considerar el tema de Robert Venturi y las implicaciones que tenía, pero yo creo que la figura de Venturi tiene una virtud, tiene defectos, tiene virtudes, pero tiene una virtud muy grande y es que siempre que se menciona su nombre parece que tenemos cierta libertad para divertirnos, para decir cosas inusuales, para experimentar. Y esas ganas de jugar y de mover las ideas y de poner en relación unas cosas con otras yo creo que fue una de las cuestiones fundamentales que nos decidió hablar de Venturi, que además, por supuesto, merece un homenaje, puesto que ha muerto recientemente. Y efectivamente, como decía Eduardo, se constata un cierto silencio en torno a su figura. Una figura que durante mucho tiempo fue no solo de referencia, sino que fue uno de los artífices de una transformación en la manera de pensar y ver la arquitectura que todo el mundo conoce y que ha dejado una huella enorme en la historia. Yo, sobre todo, me voy a referir a una serie de ideas que creo que quedan bien contenidas en su complejidad y contradicción. Un libro de 1966 que supongo que todos los que estáis aquí habéis leído, que además es un libro, me vais a permitir con perdón que diga que es un libro de arquitecto, porque es un libro fácil de leer, con poco texto y muchas imágenes, donde se trata de debatir ideas, de hacer que entrechoquen entre sí ciertas resonancias. Y es un libro muy entretenido, es un libro muy brillante, lleno de brillantez, que indudablemente nos inspira a pensar y a reflexionar sobre muchas cosas, pero es un libro que ha generado una serie de desarrollos posteriores muy variados que creo que justamente ahora es el momento, a principios, o ya bien entrado el siglo XXI, es el momento de reflexionar sobre ellos y de reflexionar hasta qué punto los hemos comprendido o no. Voy a empezar diciendo que tuve la suerte de entrevistar a Charles Jenks, que aparece aquí en la fotografía, en su casa. Nos invitó a Alejandro García Almida y a mí a su casa a que habláramos con él. La verdad es que era un conversador fantástico. Quiero hablar de él porque, como sabéis, ha muerto este mes, así que se produce una curiosa asimetría. Robert Venturi Jenks, que es otro de los grandes propagadores del postmodernismo y otro de los grandes transformadores de ideas de la misma época, y ha muerto recientemente. Yo lo he sentido mucho porque la verdad es que era un hombre extraordinariamente amable y extraordinariamente ingenioso. Y esta es una foto durante la entrevista y estuvimos en su casa hablando de muchas cosas. Y una de las cosas que le pregunté, porque me parecía algo que necesitaba una aclaración y tiene muchísimo que ver con Robert Venturi, es porque siempre se dedicaba a defender el simbolismo explícito. El simbolismo, si no, explícito. Tenía que ser explícito. Y entonces le preguntamos acerca de esto. Y él desarrolló una respuesta muy larga, que ahora no puedo resumir, pero en la que fundamentalmente decía que la arquitectura necesitaba explicar de forma muy clara a los clientes y a la gente, entendido en un sentido general, cosas que por propia formación la mayoría de las personas no entenderían. Mientras que el arquitecto utiliza un código que se comprende de arquitecto a arquitecto, pues muchas veces hay que romper esa barrera y ser explícito para que el resto de la sociedad entienda a los arquitectos. Y es una reflexión muy válida, muy interesante, pero que también nos hace pensar acerca de por qué esa necesidad, cuando durante siglos y siglos, incluso milenios de historia, esto no ha hecho falta. Y, sin embargo, desde Robert Venturi hace falta que seamos explícitos a la hora de explicar de qué tratan los edificios o qué nos quieren decir. Todo eso indica una serie de reflexiones. Yo, la verdad, no pueden ser exhaustivas, porque además tenemos muy poco tiempo, pero sí me gustaría poner algunas imágenes para dejar caer algunas ideas. Por ejemplo, evidentemente, es difícil siempre establecer un corte hacia el pasado, pero si nos vamos hasta el clasicismo, al neoclasicismo utópico de Ledoux, aquí tenéis una obra muy conocida suya, el Oikema, y nos vamos hacia esa teoría que él explicaba de la arquitectura parlante. Los edificios deben tener una forma que exprese claramente un significado. Pues algo de las resonancias de Robert Venturi las encontramos aquí, en este tipo de configuraciones. La planta no necesita más comentario. Si el edificio se viera desde el plano, desde el piso bajo, no se entendería su forma igual, porque no estamos hablando de Robert Venturi todavía. Este es otro Ledoux muy conocido, el alojamiento para los fabricantes de aros, para los barriles, que tiene esa forma. La verdad es que esta imagen uno podría poner debajo de Robert Venturi y nos creeríamos que es de él. Es de una sorprendente abstracción. Esa especie de capacidad para transmitir contenido, ser juguetón también con las formas, la encontramos en Venturi después. De ahí podríamos sacar toda una serie de reflexiones acerca de esos primeros momentos en los que este término que usamos, que es comunicación arquitectónica, pues la comunicación arquitectónica empieza a teorizarse de una manera expresa y a trabajarse como si se tratara efectivamente de un código que requiere algún tipo de elaboración más allá de los órdenes clásicos y las doctrinas de los tratados. Bueno, hay muchas otras referencias que a mí se me ocurría traer a colación, solamente unas cuantas, para dejar algunas ideas en el aire, más que nada para todo el resto de la jornada. Por ejemplo, John Sohan, otro de esos arquitectos neoclásicos que son muy peculiares y que juegan con toda clase de intercambios, de significados, que descubren que las copias y los originales son igual de interesantes, que es una idea totalmente venturiana, o que descubren que se pueden mezclar toda clase de estilos y obtener efectos estéticos muy atractivos, o que incluso piensan la arquitectura desde un punto de vista, a veces, arrebatamente fantástico, como el famoso uso de los fósiles, de los ammonites que hace John Sohan, poniéndolos junto a las volutas clásicas. Todas ellas ideas que nos parecen muy propias de Robert Venturi, pero que John Sohan deja caer con una naturalidad tremenda en su propio edificio, por decirlo así, sin necesidad de explicarlas. La diferencia entre un Sohan y un Venturi quizás sería que Sohan no se siente la necesidad de explicar nada, sencillamente es creativo. También se me ocurría, a Robert Venturi le interesaba la arquitectura de estilo segundo imperio, la arquitectura de la época de Napoleón III y de Hausmann, que es una arquitectura que precisamente se concentra mucho en el mensaje, en el simbolismo, la famosa escalera de la ópera tan vilipendiada y, sin embargo, es una de las escaleras más interesantes, desde el punto de vista antropológico, social, estético, espacial, que encontramos en el siglo XIX, pues es toda una especie de epítome simbólico de lo que es la sociedad de Napoleón III, con sus palcos, con sus vistas, con su ritual. Esa es una arquitectura que, además, tiene mucho de programa iconográfico también, y que podría ser muy venturiana en muchos sentidos. Podemos incluso ponerla en comparación con Las Vegas. Las Vegas también tiene un toque segundo imperio en sus carteles de neón y en su decoración barroca. Y luego hay muchos otros casos que se están revisando desde hace unas décadas y que son muy interesantes. Por ejemplo, la escuela de Ángsterdam, que, por un lado, es el origen del neoplasticismo holandés y de muchos arquitectos que después se harán arquitectos del movimiento moderno, pero que también es un estilo de arquitectura extremadamente original y muy dado al simbolismo, como en el famoso edificio de las viviendas obreras de Klerk, que parecen un pueblecito y que están simulando que, en realidad, es un pueblo tradicional con tejados, con el famoso obelisco, con su simbología, arriba está el árbol de la vida, encima del obelisco, y con todas esas referencias al mundo tradicional mezcladas con referencias a las locomotoras y al mundo moderno, a los barcos, que hacen de este edificio una especie de apoteosis simbólica, pero disimulada, donde los símbolos son más sutiles y uno tiene que ir buscándolos e interpretándolos a lo largo de sus fachadas. Por supuesto, el expresionismo, un gran momento también simbólico, el famoso observatorio La Torre Einstein, que claramente parece un monstruo, una especie de fuerza primigenia que surge del suelo y está buscando expresar unos contenidos cosmológicos, energéticos, se le ha dado toda clase de interpretaciones al observatorio, pero claramente la voluntad de expresar está ahí, la voluntad de hacer que el edificio parezca un objeto vivo, que parezca un ser que tiene una opinión y que está a punto de avanzar. O, por supuesto, el Art Deco, uno de los estilos más abandonados por los historiadores de la arquitectura y donde, sin embargo, encontramos edificios, muchas obras maestras, pero también muchos edificios de una riqueza expresiva y simbólica grandísima. Solamente el edificio Chrysler, probablemente el más famoso de los edificios Art Deco de Nueva York, nos introduce el tema del simbolismo de una manera muy clara, con esos objetos que recuerdan las chapas del capó, de los coches, de los Chrysler, pero también nos hablan de las ruedas, del vuelo, de una serie de metáforas relacionadas con la tecnología, con los transportes, pero todo el edificio en sí lleva un traje, lleva un vestido y el propio edificio se convierte en una exaltación del movimiento, de la modernidad, del lujo, de la velocidad. Es una especie, yo llamaría esto un simbolismo integrado. El edificio es una tipología muy conocida y, sin embargo, parece que el diseñador no siente ninguna incomodidad a la hora de combinar modernidad, funcionalidad, simbología, decoración, decoración expresa, decoración menos expresa. Tenemos casos también muy interesantes como la sede de la compañía Coca-Cola de Los Ángeles, que tiene esa forma de barco. Esto es un edificio de los años 30, de un arquitecto muy desconocido para nosotros, se llama Derra, pero es un arquitecto del que no se sabe mucho y es un arquitecto que es muy venturiano, está dibujando el edificio de la Coca-Cola como si fuera un barco, con sus proas, con su puente, incluso su radar. Toda esa simbología tan juguetona y tan expresiva también nos recuerda que Robert Venturi no vivía en un vacío, sino que vivía en un mundo, en un universo donde todas estas cosas ya estaban a la orden del día y se habían hecho durante muchas décadas. Todo esto para recalcar esa pregunta que me estoy haciendo acerca de por qué ciframos en Venturi el momento en que aparece el simbolismo o la preocupación por la comunicación arquitectónica o por la composición arquitectónica que sea expresiva, que juegue con sus partes, que se combine como en complejidad y contradicción y sin embargo todas estas cosas estaban ahí. Hay que decir que de todos estos estilos sin movimientos ninguno aparece en complejidad y contradicción y creo que esa es una de las claves para entender el libro y ese momento de ruptura. ¿Por qué Venturi que tenía tan cerca todas estas cosas sin embargo no habla de ellas? Habla del único de los arquitectos quizá importante de esta época o de los pocos que habla en complejidad y contradicción son Edwin Latien y Brassini pero los entiende como continuadores de la tradición clásica casi como los nuevos Hawksmore y sin embargo tenía una serie de estilos simbolistas modernos muy brillantes otro ejemplo que podemos poner el famoso estilo Guji que dio tantas cafeterías de carretera estas son las que hacía el estudio de Armet y Davis que es un estudio fantástico que estaba guiado por gente muy imaginativa de hecho este edificio lo hizo una mujer se llamaba Helene Liu Feng que hacía muchos de los edificios del estilo y bueno pues toda esta arquitectura ya es Venturiana pero es una arquitectura de los años 50 es una arquitectura anterior a complejidad y contradicción y en complejidad y contradicción nunca encontramos referencias a todos estos estilos al final cuando vamos pensando en estas cosas nos damos cuenta de que esa ruptura que ocurrió en 1966 o en torno a 1970 es una ruptura más escenificada que real en cierta medida es una ruptura ideológica no es una ruptura digamos pragmática que suceda dentro de la práctica común de la arquitectura sino que es una ruptura ideológica esa es una de las cuestiones importantes que ahora voy a retomar para el planteamiento final y si me voy a detener un poco más en esta figura es Maurice Lapidus un arquitecto probablemente el arquitecto más odiado por los arquitectos en el siglo XX la bestia negra hay otros pero bueno este es uno de los más odiados prácticamente todos los arquitectos del movimiento moderno le insultaron en algún momento de su vida era un deporte arquitectónico realmente fantástico es un arquitecto que construyó más de mil edificios de grandísimas dimensiones muy sorprendentes muy imaginativos algunos de ellos algunos estaban peor construidos otros mejor pero tiene una obra enorme importantísima y sin embargo los críticos de arquitectura le vilipendiaban los arquitectos le despreciaban incluso se hacían simposios para ponerle verde directamente como uno que ocurrió en uno de sus hoteles y él estaba entre el público y salió a contestar bueno Maurice Lapidus es como el gran villano de la arquitectura del siglo XX y se ha procurado que no se hable nunca nada de él ni se publique nada de él tuvo su momento de gloria en los 70 cuando apareció el postmodernismo incluso el propio Robert Venturi le invitó a la universidad de Yale para que diera unas charlas porque Venturi le reconoció igual que algunos postmodernos pero claro tanta virulencia y tanto desprecio sorprende sobre todo cuando vemos las cosas que decía y que hacía Lapidus esta es la única diapositiva aburrida como le digo a mis alumnos de letras que voy a poner pero solamente para que se vea que Lapidus fue desarrollando un ideario bastante simple no escribió teoría como Robert Venturi bastante simple pero nos hablaba de que para ser un buen arquitecto por lo menos en el ambiente en el que él se movía había que tener en cuenta que el grafismo era muy importante vaya eso lo va a decir Robert Venturi después también nos hablaba del complejo de la polilla que era ilumina los espacios de manera atractiva porque la gente como las polillas va a la luz nos hablaba de que hay que usar color que es eso de que los arquitectos de funcionalistas solo usan el blanco pues habrá que usar color que la línea recta pues es más aburrida es más divertida la línea curva que los pilares no deben ser solo pilares hay en medio que se les puede trabajar de muchas maneras imaginativas como si fueran palmeras lo que logra Hans Hollein por ejemplo o como si fueran elementos digamos flotantes bueno tenía muchas ideas muy curiosas sobre los pilares y que las escaleras deben ser interesantes las escaleras para que sean funcionales no solamente tienen que dejar bajar bien sino que tienen que ser interesantes y la gente tiene que querer subir y bajar por ellas y finalmente el placer nos decía la venustas de Vitruvio pues ese es el valor más importante de la arquitectura vamos es que esto es Robert Venturi y realmente es un señor que ha trabajado desde los años 50 haciendo edificios antes hacía interiorismo pero a partir de los 50 hace edificios y que todo el mundo odiaba y de pronto a Venturi todo el mundo le ama durante mucho tiempo y lo reconoce como un gran descubridor que lo es no estoy diciendo que no pero estoy diciendo que la historia nunca se basa en grandes genios que aparecen de la nada sino que siempre hay cosas antes y en ese sentido pues si vemos algunos de los edificios de Lapidus yo creo que vamos a tener claras algunas de estas cosas este es el hotel Eden Rock hombre tiene su tiene su gracejo tiene esas ventanas unidas por recercados pero es un edificio del movimiento moderno creo que nadie dudaría de esto podemos discutir pero en fin creo que está muy claro pero si nos acercamos a ese lado de abajo aquí aquí abajito donde está esa cosa que casi no se ve en la foto es decir si adoptamos la escala del visitante del hotel que nos encontramos pues esto y esto es Robert Venturi entonces este es un edificio de los años 50 entonces Venturi conocía este edificio por supuesto su afición a Lapidus nos lo dice pero claro ¿por qué esto sí? ¿por qué esto no? y Robert Venturi sí esa es la pregunta que yo me hago Robert Venturi aparece en todos los libros de historia de la arquitectura moderna el de Frampton el de Curtis en todos aparece Robert Venturi y se discuten mucho sus ideas se aparecen estas cosas pero ¿por qué Lapidus? lo hizo antes con lo cual le debería dar cierta importancia y además hizo cosas que son muy parecidas a las que va a hacer Venturi después aquí tenéis un interior por ejemplo claramente esta es una de las claves este es un espacio del movimiento moderno tampoco cabe ninguna duda es una planta libre está clarísimo y eso sí es una planta libre donde los pilares no llegan hasta el techo del revestimiento y parece que vuelan y donde están esas decoraciones barrocas a veces un poco feas un poco toscas pero no decía Venturi eso de feo y ordinario pues en el fondo es esto también esos lamparones tan horteras y las escaleras que no llevan a ninguna parte famosas de Lapidus que son escaleras que llevan fundamentalmente a los guardarropas para que las señoras lleven ahí a dejar sus abrigos y cuando bajan por la escalera pues se vean todo ese esplendor los trajes maravillosos que llevan y eso es una función de la arquitectura no servirá para nada pero eso es una función igual que la escalera de la ópera de París así que al final aquí una de las claves yo después de reflexionar creo que está aquí Lapidus es un arquitecto del movimiento moderno que él mismo afirma que es un arquitecto del movimiento moderno siempre decía I am a modernist yo soy un arquitecto del movimiento moderno ¿por qué me criticáis? pero dentro del movimiento moderno él se comportaba como un mal arquitecto del movimiento moderno y fundamentalmente yo creo que el problema de Lapidus vamos a poner alguna otra imagen aquí tenéis una puerta del hotel Fontainebleau Robert Venturi pero en los 50 el problema de Lapidus es que dejaba extraordinariamente claro fuera mejor o peor su arquitectura ahora no vamos a entrar en eso dejaba extraordinariamente claro que el problema arquitectónico básico de la época era un problema del lenguaje no tanto de una serie de cosas a las que todo el mundo estaba de acuerdo sino del lenguaje y de si había que ser tan restrictivo en el lenguaje de si había que seguir una ortodoxia de si había que formar parte de una especie de secta que siguiera unos criterios fijos y eso yo pienso es mi interpretación al menos pienso que es lo que más podía molestar a los arquitectos del movimiento moderno funcionalistas sobre todo que intentaban presentarse como un frente unido y intentaban presentar su estilo como una verdad universal y esa es una explicación por la que Lapidus fue desterrado a pesar de lo ingente de su obra Robert Venturi tiene poca obra construida comparativamente y en cambio Lapidus construyó muchísimos edificios este es un ejemplo de su estilo su capacidad para mezclar cosas y para la imaginación es el terrario del hotel americano que es un hotel que ya se destruyó por desgracia no existe pero casi todos estos hoteles estaban en Miami pero Lapidus construyó en otros sitios incluso en Nueva York bueno pues el americano tenía ese terrario en el centro que parece una fantasía de Melnikov así de los butemas de rusos pero dentro tenía cocodrilos porque era la representación de la fauna de la zona y todo muy americano se suponía bueno pues realmente es un espacio muy atractivo y efectivamente aquí funciona lo de la luz el complejo de la polilla las formas curvas todo lo que hemos visto antes características que hacen de los espacios de Lapidus por lo menos un motivo de estudio que merecería la pena bueno y ahora llegamos finalmente a nuestro homenajeado Venturi que está ahí señalando su National Gallery la ampliación de la National Gallery de Londres bueno para recoger estas cosas que estamos diciendo y cerrar con un par de reflexiones ¿dónde está entonces la diferencia básica entre un arquitecto como Morris Lapidus y un arquitecto como Robert Venturi que habla de lo feo lo ordinario lo vulgar lo popular y reivindica todas esas cosas que justamente se le estaban afeando a Lapidus y lo hace con un éxito extraordinario por un lado el timing es decir que Lapidus lo hizo en los años 50 mal momento y Venturi lo hizo en los años 70 buen momento entonces es importante estar en el momento justo en el lugar justo en segundo lugar Lapidus no es un teórico porque es un arquitecto de toda la vida que trabaja fundamentalmente en sus obras y no tiene tiempo de pensar en asistir a seminarios y en leer teoría de la arquitectura y en cambio Venturi es un universitario es un arquitecto intelectual que es capaz de poner en duda muchas cosas y de plantear ideas novedosas y ha aprendido de la dialéctica de Le Corbusier y de las tácticas de la vanguardia bueno todas esas cosas hacen que inmediatamente los arquitectos lo escuchen eso es evidente entonces es una de las razones pero creo que además hay otra razón importante vamos a ver algunas de las cosas muy rápido porque no pretendía hablar de la obra de Venturi pero bueno vemos un par de ejemplos hay muchas de las obras de Venturi que son muy conocidas pero quizá siguen produciendo cierto estupor porque la Guildhouse ahí le falta la antena de televisión parece que la han quitado pero la antena de televisión era el gran símbolo del que más se enorgullecía Venturi la Guildhouse es un edificio bueno es un edificio creo que Ada Luis Haxtebol lo dijo muy bien dijo las ideas de Venturi son estupendas no voy a hablar de la calidad de sus edificios y lo dejó pasar entonces eso sonaba un poco inquietante y Haxtebol fue una de las grandes defensoras de Venturi y una de las grandes enemigas de Lapidus estaba constantemente escribiendo contra Lapidus y a favor de Venturi reivindicándolo contra esos arquitectos que le criticaban porque su arquitectura parecía que rompía la seriedad de la arquitectura del movimiento moderno bueno pues la Guildhouse cuando lo comparamos con las obras de Lapidus esta es una residencia para ancianos puede entrar dentro de la categoría de la vivienda social pero pensamos que Lapidus hubiera sido más generoso con sus símbolos y con su iconografía entonces hay aquí una restricción por parte de Venturi que nos resulta elocuente y que nos habla de por qué esto podía resultar todavía admisible para los arquitectos ahora nos vamos unos años más para allá nos vamos a los años 80 el museo de los niños de Houston y claro esto es algo muy diferente de hecho es algo que no tengo palabras para describirlo no sé qué decir pero tampoco es lo que hubiera hecho Lapidus Lapidus hubiera hecho algo que pareciera un edificio esto no parece un edificio entonces aquí yo creo que entre una cosa y otra tenemos una de las claves importantes Robert Venturi dejó siempre muy claro cuando estaba siendo serio y cuando estaba bromeando dejó siempre ver que esto era un jugueteo que esto era una ironía Lapidus hablaba en serio entonces eso es lo que hace que Robert Venturi sea aceptable en último extremo por lo menos en mi interpretación me encantaría que la debatiremos a lo largo de la jornada de hoy aquí tenéis una imagen de la Bienal de Venecia donde él tenía un puesto donde hizo propaganda de sus ideas y ahí estaba la casa de su madre y estaban algunas de las composiciones pop y claro todo estaba presentado como un juego donde el grafismo la tosquedad la torpeza del dibujo todo era intencionado era una elaboración altamente intelectual de una serie de ideas que solamente en apariencia parecían populares podían parecerle a los arquitectos pero que evidentemente a cualquier persona digamos común que no fuera arquitecto no se lo parecían tal sino que le parecían algo que no podía entender que requería algún tipo de explicación bueno ese cierto oscurantismo creo que es una de las razones por las cuales Venturi ha sido siempre si no elogiado que si lo ha sido pues por lo menos aceptado y considerado uno de los nuestros bueno no es una interpretación que sea del todo originalmente mía me gustaría hablar un minutito solamente de este petimetre que está ahí apoyado en una farola de Nueva York claramente respirando a gusto en el ambiente urbano y malicioso de la ciudad Tom Wolfe escribió un libro que todos habéis leído también y que es muy típico también de esa época del From Bauhaus to Our House donde se criticaba muchísimo el movimiento moderno por supuesto es un libro lleno de prejuicios es un nivelo está lleno de simplificaciones es divertidísimo eso hay que reconocerlo y hacia la parte final hay un análisis de la obra de Venturi que yo tengo que decir que con toda la maldad y mala intención que Tom Wolfe puso en ese análisis es que igual que sucede con complejidad y contradicción es de una brillantez extraordinaria y Tom Wolfe se da cuenta de tres cuatro cosas que pasan desapercibidas a los arquitectos y que son absolutamente fundamentales y una de ellas es que Tom Wolfe dice que Venturi no es un arquitecto antimoderno dice Venturi es la fase escolástica de la arquitectura moderna y entonces habla de cómo él siempre está llamando a los arquitectos está emitiendo mensajes codificados para los arquitectos y en el fondo como dice Wolfe está dando saltos en la vallita que delinea el mundo de los arquitectos pero nunca salta más allá creo que esa es una de las cuestiones esenciales para entender la trayectoria de Venturi y la aceptación que ha tenido y recogiendo ahora todas estas referencias yo diría que el simbolismo y vuelvo a Charles Jenks con quien empecé el simbolismo explícito que Jenks defendía y que Venturi también defendían es el simbolismo de una época que voy a exagerar es el simbolismo del movimiento moderno es el simbolismo de una época que ha roto las raíces con ese simbolismo integrado que se daba por supuesto antes desde el momento en que existe una ortodoxia que dice la arquitectura no debe ser simbólica cuando vuelve a ser simbólica lógicamente necesita explicar por qué vuelve a ser simbólica y se convierte en una arquitectura en la que hay dos claves dos capas dos personalidades incluso cierta escisión esquizofrénica y esa es la arquitectura de Venturi una arquitectura que no sabemos si nos gusta o no no sabemos hasta qué punto hay que tomársela en serie o no y en ese sentido yo creo que la explicación de por qué no hay menciones al art de co por ejemplo o muy escasas o no hay menciones al expresionismo a todos esos estilos anteriores del siglo XX que habían trabajado con el simbolismo se explica precisamente por esa pirueta que Venturi se ve obligado a dar para hacer que el simbolismo sea asumible una última cosa que me gustaría decir es que es bien sabido que Venturi dividía entre patos y cobertizos decorados su visión de la arquitectura y se declaraba partidario del cobertizo decorado el cobertizo decorado pues viene aquí bien explicado por esta imagen y que en cambio decía que los patos eran lo que había que desterrar y los patos eran el movimiento moderno Mies van der Rohe eran patos eran edificios que eran pura escultura pura forma y en cambio el cobertizo decorado pues era una función cumplida con sencillez y después decorada bueno es curioso porque esa escisión ya se la reprochó Charles Jenks en el lenguaje de la arquitectura postmoderna le dijo vamos a ver tú has roto la baraja pero no puedes decidir ahora que una de las dos partes es buena sino que serán buenos tanto los cobertizos decorados como los patos si todo nos parece bien todo es expresivo y eso evidentemente es lógico es así pero creo que una de las grandes ironías y de lo que hace complejo también nuestra apreciación de Venturi hoy en día es que después de que Venturi y Venturi quiero decir Venturi y todos los arquitectos de esa época y todos los teóricos de esa época pues rompieran la baraja o abrieran nuevas posibilidades en los años 70 al final cuando miramos a lo que ha ocurrido y de eso trata un poco también nuestro congreso de hoy Venturi y nosotros en el momento presente cuando miramos a lo que ha ocurrido qué es lo que predomina hoy y lo que predomina hoy cuando pensamos en la arquitectura espectáculo que inmediatamente asociamos o por lo menos el gran público asocia con la arquitectura de estilo con la gran arquitectura lo que predomina hoy son los patos todos son patos entonces al final resulta que Venturi rompió la baraja y abrió las puertas a un mundo de patos hiper dimensionados hiper mineralizados como decía Superratón que son las grandes obras de la arquitectura espectáculo que tenemos hoy y en ese sentido la herencia de Venturi como la de tantos otros arquitectos de esa época Michael Graves etcétera pues nos resulta en una arquitectura que hoy ya se nos ha quedado vieja se nos ha quedado rancia pero para poder entender verdaderamente hasta qué punto rancia hasta qué punto es vieja y hasta qué punto estos personajes hablaban en serio creo que hay que tener en cuenta todas esas cosas uno de los elementos que más claramente modernos por hablar del movimiento moderno hay en Venturi es que si reflexionamos un poco nos damos cuenta de que Venturi no habla raramente habla de la ciudad cuando habla de la ciudad si pensamos en el libro de Aprendiendo de Las Vegas cuando habla de la ciudad habla siempre en términos simbólicos y en términos de cobertizo de corao y al final de edificios aislados de edificios autónomos no habla del trazado de la ciudad de la percepción de la ciudad tradicional y en eso claramente es un arquitecto del movimiento moderno con todas las de la ley por eso y acabo con esta imagen que ya me estoy alargando cuando pensamos en un paisaje venturiano pues yo creo que esta es una imagen que expresa perfectamente bien el paisaje venturiano por todos lados hay símbolos simbología cobertizos decorados hay un edificio de estilo Guji el famoso Donuts encontramos siempre no sé por qué está ahí el doctor Sayus pero ahí está quizá para los simios vienen a decirnos os estáis equivocando en vuestra visión del futuro y los ángeles por supuesto pero es un tipo de modelo urbano donde la carretera la percepción de los símbolos desde lejos y la desestructuración total del mundo social casi casi es inquietante casi es un planeta alienígena lo que estamos viendo por lo menos para los europeos nos parece esto esta por cierto es una fotografía de un fotógrafo estupendo que fue el que hizo la foto de James Dean andando por Broadway tan famosa y bueno pues al final este es el mundo de Venturi hay muchas cosas en el mundo de Venturi que de un tiempo hasta el momento presente ya nos resultan ajenos o por lo menos poco deseables pero cuando vemos esta imagen y vemos las carreteras y vemos los coches y vemos los edificios trabajados de esta manera evidentemente volvemos a la imagen del movimiento moderno una y otra vez bueno me gustaría más que haber sentado algún tipo de declaración documental o categórica me gustaría haber sembrado algunas dudas y algunas preguntas para que las podamos discutir a lo largo del día de hoy y con esto termino muchas gracias aplausos